¿Qué va a consistir la campaña de vigilancia rural? Cerramos la semana con la última reunión, pero desde luego no la menos importante, incluso yo diría que la más importante porque es la que al final depende de nosotros mismos y es la que se centra en el día a día y la que ocupa muy buena parte de todo lo que acontece en el municipio, como es la campaña de vigilancia rural, que desde el Ayuntamiento de Novela y a través de la policía local realizamos en nuestro municipio. Una campaña que ya ha empezado este fin de semana pasado, empezó el sábado y que, como no, esperemos que repita tan buen resultado como fue la anterior campaña en la cual no hubo ninguna incidencia en el apartado del robo de cultivo, lo cual habla mucho y muy bien del dispositivo que se realiza desde nuestra policía y también de la gran labor que realizan nuestros agentes de la policía. Pero, como digo, ahora es tiempo de hablar de la campaña que se ha preparado para este año, una campaña que, a pesar de ser buenos resultados, no hay que dormirse y que hay que continuar evolucionando e innovando. Y, como principal novedad, sobre todo, es el aporte de esa tecnología. El despliegue de recursos humanos, el despliegue de personas va a estar ahí y de todo lo que tenemos, pero le añadimos, además, la reciente adquisición, que es la unidad de control aéreo, es decir, el dron que hemos adquirido desde la policía local. Esa va a ser la novedad más importante, ya que nos amplía el rango de acción y, además, nos permite tener una vigilancia más activa y no tan solo ya desde la propia parcela, sino que en pos de intentar detectar o en pos de cogerlos in situ, pues va a permitir un mayor radioacción. Además, también como novedad en esta presentación de esta campaña, también se ha invitado a los representantes, tanto alcaldes como jefes de policía locales de las localidades limítrofes, como es Monobar, La Romana, Aspe, Monforte y, si no recuerdo mal, Agost, precisamente por el gran radioacción que tiene el dron, lo cual nos va a permitir también, a la hora de tener esas tomas visuales, pues también nos va a poder, en momentos determinados, poder colaborar, tener esa colaboración con nuestras localidades vecinas y poder facilitarle todos esos datos. Pero, como digo, la principal novedad es ese dron, pero el despliegue de recursos y el despliegue sobre todo humano va a ser completo, va a ser total. La campaña va a durar hasta, la vigilancia va a ser desde septiembre hasta diciembre, sobre todo con el motivo principal de, en Novelda se cultiva diversas variedades, tanto las más tempranas, que se ha iniciado ya la recolecta, como la más tardía, como es el aledo, de la cual vamos a dar cobertura a lo largo de esta campaña. Se ha hecho, evidentemente hay un trabajo previo, ya se realizó esa zonificación, todos los y los propietarios de fincas rurales tienen perfectamente localizada la zona, partida rural de su zona, en el momento en que vean algo que no les cuadre, un vehículo extraño, alguien que no suele ser la persona habitual que está dando vueltas por su finca, o no solo por su finca, sino también la campaña de vigilancia no solo va a ser para las viñas, sino también se va a centrar mucho en las casas rurales, para al mismo tiempo que se controlan los cultivos, también, aunque es una labor que se realiza a lo largo de todo el año, pero tiene mayor incidencia ahora en esta época, porque la gran mayoría de noveldenses nos volvemos del campo, de la huerta, a nuestros municipios, y entonces también da pie a que los amigos de los jenos visiten nuestras zonas de campo. Pues en eso también, no solo gente que veamos merodeando por nuestras viñas, sino también por nuestras casas, cuando veamos algo que no nos cuadre, pues que sin ningún atisbo de duda, que llamen a nuestra policía, que seguramente estarán muy cerca de la zona, de manera que podrán enseguida acercarse y comprobar in situ que todo esté bien, que esté correcto, o si no, actuar inmediatamente. Pues como ha dicho el alcalde, la principal novedad es el dron. El dron trabaja con una autorización desde el aeropuerto. El aeropuerto todas las mañanas que nosotros vamos a utilizar el equipo se lo tenemos que comunicar y a partir de comunicarlo, entonces empezamos a trabajar. Nosotros hemos hecho un planteamiento de dividir la población y el término municipal en cuatro zonas. Entonces, cada vez vamos a vigilar una zona, salvo que observemos que en más de una zona hay cultivo para extraer, para cultivar, para empezar a transportarlo. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos diseñando las zonas donde vamos a vigilar con el dron. Evidentemente, esto nos da un rango de visión impresionante. Podemos perfectamente controlar en diez minutos todo el término municipal. Esto nos da una ventaja muy grande sobre aquellas personas que quieran acceder a campos de cultivo y llevarse cosas que no son suyas, evidentemente.